Hola cielas, ¿cómo se encuentran? Yo me encuentro divinísima, feliz y bendecida. Vamos a aclarar una cosita muy sencilla para algunas personas que no están entendiendo el post que puse, que a lo mejor les sirva de motivación, de apoyo, de alivio, no sé, a alguien que esté allá afuera pasando por exactamente lo mismo que yo. Un 4 de marzo, mi madre, Santa Rodríguez, que vive en Añasco, Puerto Rico, tuvo a su premogénito, esta que está aquí, Marta Ibeliz Pesante Rodríguez, nací mujer. Di a luz a Nayovi Calistar Sánchez Pesante, mi hija, que nació mujer también. Entonces, este post de este, no sé cómo llamarle, no sé cómo llamarle, tan desagradable porque me está llamando maricón. De haberle salido a mi mamá y a mi papá.